Mientras se lamentaba sobre un banco de piedra del jardín, Felicienta no se dio cuenta de que una madre ansiada vestida de azul se apareció ante ella. Felicienta no podía creer que se le hubiera aparecido su hada madrina. Eh, las palabras mágicas, ¿cómo hay? ¡Ah, sí! Zalacadula, chachicumula, bibidibabidipum. Siete palabras de magia que son, bibidibabidipum. Zalacadula, chachicumula, bibidibabidipum. Yo hago milagros con esta canción, bibidibabidipum. Tuzalacadula, ti, y chachicumula, bu. Pero cuando el hogar un gran amor, bibidibabidipum. Zalacadula, chachicumula, bibidibabidipum. Todos en los maracón supo decir, bibidibabidipum. ¡Ah, es un vestido precioso! ¿Habías visto algo tan encantador como este vestido? Y miren, zapatillas de cristal. Es, es como un sueño, un sueño maravilloso hecho realidad. Sí, hija mía. Pero como todos los sueños, no puede durar para siempre. Solo tienes hasta la medianoche. ¿Medianoche? Qué bueno te entusiasmes tanto. Entiéndeme bien, hija mía. Al sonar las doce, desaparecerá el encantador. Y todo volverá a ser como antes. Sí, ya entiendo, pero esto es mucho más de lo que yo podía esperar. Dios te bendiga, hija mía. ¡Qué tonta soy! ¡Estate ya! Debes correr para llegar. De pronto el baile va a comenzar. Baila y sonríe. Yo estaré allí. Pórtate bien. ¡Sélo, mi bebé! ¡Bibidibabidipum! 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 ¡Bibidibabidipum!